Bueno, en primer lugar, la conclusión general es que hay una necesidad de seguridad a cambio de protección a cambio de obediencia. Seguridad, protección a cambio de obediencia. Lo otro es que, bueno, tenemos un fundamento metafísico o teológico del Estado, que es Dios, como garante del pacto social. Y que si bien eso puede estar un poco alejado de la realidad, pero sí nos da ciertas luces sobre el tema de que tenemos que apelar a un más allá para justificar nuestro más acá. Siempre las respuestas no van a estar netamente en lo que acordamos, sino que tenemos que apelar a algo que está un poquito más allá de lo que está a primera vista. Pero en conclusiones generales, lo que saco de esa tesis, más allá del tema de Dios y la religión, que es, bueno, de lo que trata, es el tema de la protección y la obediencia. Definitivamente, leer una tesis sobre Hobbes nos lleva a nosotros a pensar, pues, la relación entre el Estado y los ciudadanos, ¿no? ¿Cómo es esta relación? ¿A qué responde? ¿Cuál es su finalidad? Una vez que se tenga presente cuál es la finalidad del Estado para con los ciudadanos, y cómo se justifica, o sea, desde mi punto de vista en lo teológico, podemos tener un mejor punto de partida para comprender la sociedad, el estado actual de cosas que vivimos. Gracias.